Casa por Casa se fumigará y abatizará en el barrio Brisa del Sur, gracias a la coordinación del trabajo del Patronato y Salud, que realizan esta tarea por la alta incidencia de casos. En la pandemia hemos como Patronato iniciado a funigar Casa por Casa y hoy andamos con 22 graduantes del Instituto José Cecilio del Valle y andamos con 8 muchachos de la región de Salud y estamos involucrados como Patronato, somos diferentes compañeros de Patronato que estamos divididos por cuadra cada miembro, andamos dos miembros por cuadra. Bueno, aquí yo lo que estamos hablando con los vecinos, porque también como Patronato hay vecinos que nos colaboran, ¿verdad? Porque para la compra del combustible y del veneno, pero al final como Patronato es el que no tiene, nosotros se lo hacemos porque es de nuestra parte, iniciativa nuestra, hacer esto y combatir al dengue. ¿Cuántas casas esperan ustedes, Fumiga? Bueno, tenemos 628 casas y la idea es que no se nos quede una casa. Así es, aquí estamos apoyando por parte de Salud. ¿En qué personal? No, con las bombas, una bomba de la región, con el personal de salud que anda aplicando VTI también y estudiantes colaboradores del Chilo. ¿Qué tipo de químico andan utilizando? ¿Veneno? Porque nos dicen que lo andan comprando. Sí, creo que es deltametrina. ¿Es el más efectivo? Sí, el más efectivo. ¿A la gente le gusta el que hace humo? La gente se acostumbra al humo. ¿Será que el humo también hace su efecto con el vector? Es lo mismo, pero como ellos están acostumbrados a ver humo, sí. Los habitantes toman a bien esta labor emprendida por sus representantes, ya que ayudan a eliminar estos criaderos de zancudos. Magnífico, magnífico, porque las cosas están dando muchos casos ahorita del asunto del dengue, por el zancudo, y el agua también ha venido a afectar el asunto del zancudo. Las lluvias y no está bueno, magnífico para nosotros. ¿Ya lo aguantaban ustedes la zona? No, para nosotros es magnífico la fumigación. Está bueno lo que anda haciendo Ale Medina porque él es el que mueve siempre el agua acá. Se preocupa por nosotros bastante a Ale. ¿Hay casos de dengue que conozcan ustedes aquí en su casa? No, aquí no. Aquí no. Aquí no, 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 no he escuchado yo de casos de dengue, no. ¿Y cuál es el mensaje que usted le da a la ciudadanía para cuidar? Hay que cuidarlos de la junta del dengue, hay que limpiar, aunque anduvieron haciendo una limpieza, anduvieron por parte del alcalde, mandaron a recoger un poco de basura y vinieron a levantarlo. El operativo Fumigación Casa por Casa es una estrategia para que la misma población se una a los trabajos de limpieza y por ende erradicación de criaderos de este vector asesino. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.